Los envidiosos siguen hablando Esas boquitas yo iré cerrando Es que la guerra siga al mando Somos los que hoy en día están sonando Ustedes nada más quedarán viendo Como mil letras suenan y van subiendo Y a pesar de tanto que me criticaban Rebastaban, me subestimaban Nunca me dieron la cara ¿Quién se me compara? Es el tecno que fácil te para La mera crema y nata de RP Estoy ayudándote en tu madre Muérete de la envidia Yo la vivo a toda madre Dándole duro a la cultura Por eso dejé a producciones de caricatura Muy abajo para estar en donde estoy No ocupé ningún atajo Pregúntate por qué me va bien Porque con ustedes ni de pedo me rebajo Todo, todo lo que yo he conseguido Nada se me ha regalado Todo lo he sudado Ahora soy un chico preparado Metí el esfuerzo Ahora mira el resultado No busco la fama Mucho menos el dinero Porque sepa dónde va Este buen rapero Los envidiosos siguen hablando Esas boquitas Yo iré cerrando La escala que el rapper siga al mando Somos los que hoy en día están sonando Ustedes nada más quedarán viendo Como mil letras suenan y van subiendo Rappers que no me apoyaron Rappers que se burlaron Vieron lo que he logrado Y pues se me arrimaron Lástima se la pelaron Se arrepintieron Tarde, viste, no ocupé de nadie Y sé muy bien que les arde Mi padre me aconseja Y le tomo la palabra Llevar la frente en alto Y nunca quedarme cabra No se meta en lo mío Y no me meto en lo suyo Usted no quiera competir Qué fácil me lo destruyo Busco justa humildad y respeto Para que te lo sepas El dinero te lo metes Por donde más te quepa A ti nadie te escucha Mucho menos te respetan Es normal que me envidie Es uno más a la cuenta Mi rap no lo pongo en venta La gente me lo aclama No me gusta presumir Ni ambiciono con la fama Dime que me reclamas Acepta que me mamas O si con alas espaldas Y para un feed me llamas Los envidiosos Sigan hablando Esas boquitas Yo iré cerrando La escala que RP siga al mando Somos los que hoy en día Están sonando Ustedes nada más quedarán viendo Como mil letras suenan Y van subiendo Hey yo Escuentico MC Con el tenue MC Wreck Producción Sonido Real Rec RP 2016 Con el juez me los son troles Y ahí quedó Hey yo 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 ¡Gracias!